Eso viene desde Marianao, desde mi casa de Marianao. Allá en la avenida 41. Siempre nos reuníamos a descargar ahí. Allá no había comida, pero se conseguía con una botella de ron y eso. A mí me gusta reunirme con gente, con mis amigos, con los músicos, y escritores, y pintores, gente del arte. Y gente que no tiene nada que ver con el arte tampoco. Gente que le gusta el arte. Yo soy cubano y estoy orgulloso de haber nacido en una tierra de Martí y de compartir la nacionalidad con gente como Diego Valdés y Ernesto Lejuona. Pero la mitad de mi corazón es brasileño. Una de mis artistas favoritas dentro del vasto mundo musical brasileño es Lení Aldrade. Lení Aldrade fue también una favorita de gente como Carmen McRae y Sara Pogro. Es un artista absolutamente extraordinario, como lo es César Camargo Mariano, el pianista que tantas veces lo ha acompañado. César Camargo Mariano. ¡César Camargo Mariano! 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 No ver, pues él es mismo de más En cualquier cosa, no puedo esquecer Si me arrepender, ¿qué que voy a hacer? En realidad no voy a resistir Es tiempo de volver atrás Espera ahí, ven acá, vamos juntos, somos Pena que sé, que él va, va de vez No ver, pues él es mismo de más En cualquier cosa, no puedo esquecer Si me arrepender, ¿qué que voy a hacer? En realidad no voy a resistir Es tiempo de volver atrás Espera ahí, ven acá, vamos juntos, somos Pues él, ven acá, juntos vamos, nos Espera ahí, ven acá, vamos juntos Pues él, ven acá, vamos juntos ¡No! Vamos juntos sois, espere ahí, vamos juntos sois, pues es, ven acá, vamos juntos sois, espere ahí, vamos juntos sois. La primera vez que vine a Nueva York cantar y en el Blue Nose, estoy arriba, había terminado de cambiar la ropa, escucho en la puerta, ¿se puede? Veo la puerta y me aparece Paquito, que yo no lo conocía, entró de frente para mí y dijo, yo soy Paquito de Rivera, yo dije, ¿qué? Y yo me voy a morir, tú eres Paquito de Rivera, yo me voy a morir, yo voy a caer aquí ahora, ¿cómo? ¿qué cosa más linda de verdad que eres? Mira, yo no sé cuándo, no sé en qué lugar del mundo, yo no sé en qué época, yo no sé por qué, pero que un día vamos a trabajar juntos, vamos. Mucho gusto, mucho gusto, me tendo la mano y empezamos a ser amigos. Paquito de Rivera. ¿Qué es el nombre de ese maravilloso LP que recordó hace muchos años, que cambió mi vida, San Bambaya? Cuando escuché ese dúo, con César Camargo y Elio de Milo, con la guitarra, me cambió mi vida. Paquito de Rivera. Paquito de Rivera. Paquito de Rivera. Paquito de Rivera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.